¡Felicidades! Llegó diciembre. Sí, señor. Hoy es el mes más hermoso del año para mí. No sé qué opinan ustedes. Diciembre. Oye, no, es una lástima que dure tan poco. Verá que sí, dura muy poco, eso es lo malo. Mira, ya huele a yaca, ya huele a yaca. Huele a yaca. Con este ambiente navideño, esta decoración tan bella. ¿Por qué lo aprovechamos y vamos y cantamos música decembrina? Claro que sí. Unas gaiticas. Unas gaiticas. Gaiticas julianas. Pero también tenemos que aprovechar que tenemos un invitado muy especial esta noche. ¡Luis Alfonso Hermosilla! Gracias, papi, por venir. Somos tus fans. Te queremos mucho, Luis Alfonso. Un gran percusionista, un músico increíble, un genio para mí. Así que es un honor para nosotros tenerte aquí. ¿Ok? Así que un aplauso para Luis Alfonso otra vez. Vamos a hacer gaiticas, Yamil. Gaiticas. Gaitimo, como dicen los parranderos por allá. Bueno, la tardanza es que arranque el 4. Dale, pues. Salud. Salud. En los toques por doquiera, a nosotros te sumáis, siempre nos acompañáis. Sois una china guaquera. Vivimos de tus encantos y de una fe muy bonita. Por eso es que yo te canto todos los años, chinita. Patrona Maraca y verán que con nosotros estás. Y que a tu pueblo le das un entusiasmo divino. Te pido por el destino de la hermosa juventud. Acompáñamelo tú por los mejores caminos. ¡Acompáñamelo tú por los mejores caminos! Y que a tu pueblo le das un entusiasmo divino. Te pido por el destino de la hermosa juventud. Acompáñamelo tú por los mejores caminos. Acompáñamelo tú por los mejores caminos. La voy a tocar a pie, alzón de Armando Molero, como el grupo Barrio Obrero. Ahí que la toca como él. La voy a tocar a pie, como Rafael Rincón. Es que mi gaita, cuando suena a pie, suena tan, 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 tan buena. No lleva piano, no lleva bajo, es tradicional. Camina de casa por donde quiera. Los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela. Es que mi gaita, cuando suena a pie, suena tan, 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 tan buena. No lleva piano, no lleva bajo, es tradicional. Camina, descansa por donde quiera. Pero los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela. Si, así, era mi gaita. Si, era mi gaita. Si, era mi gaita. Un paraíso vegetal lo enmarca todo. Frutas maduras parecen adornos de oro. Las aguas con un beso humedecen la arena. Y aquel embrujo tiene el canto de sirena. Pasan las noches serpenteando el orinoco. Moviendo el lomo plateado entre el paisaje más hermoso. Un chapotear de pescadores, de tortugas, se mueve por la espesura el animal más hiloso. Orinoco, ya vas a llegar, río hermoso. Para navegar, Venezuela antipalpita, antisuspira como un órgano vital. Orinoco, ya vas a llegar, río hermoso. El audiente muy es auténtico guardián. Orinoco, ya vas a llegar, río hermoso. Para navegar, Venezuela antipalpita, antisuspira como un órgano vital. Orinoco, ya vas a llegar, río hermoso. El audiente muy es auténtico guardián. Orinoco, ya vas a llegar, río hermoso. Triunfamos. ¡Feliz Navidad!